Pero creo que si algo de positivo hay que sacar de aquella constitución es que demostró que las situaciones difíciles y complejas se pueden superar trabajando con empeño, con determinación y con coraje. Hoy vivimos en España una situación de crisis económica muy difícil, todo el mundo la conoce, afecta a la inmensa mayoría de los españoles sin excepciones de ningún tipo, pero igual que pasamos aquel momento que era de una enorme complejidad, yo estoy absolutamente convencido de que también vamos a superar este momento. Las cosas no son fáciles, hay que poner mucho empeño, pero estoy absolutamente convencido de que en el año 2014 España va a tener crecimiento económico y va a crear empleo y que el año que viene, 2013, va a ser mejor que este año 2012 que estamos pasando.